...de pena ajena, pero no pasa nada en la universidad de Estanahuac. No, no, no pasó nada cuando se robó Calderón la presidencia. Y lo que le quiero preguntar… O sea, sí, y no dijeron nada. Lo que le quiero preguntar es… Hubo un gran plagio porque se robaron la presidencia de México y no se quejó nadie, nada más nosotros, o sea, los periodistas no, ni los intelectuales tampoco, ni los del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, lo de la ministra Esquivel lo han inflado, o sea, casi está al nivel de lo de García Luna.